A continuación, dialogaremos con el coordinador del Centro de Cómputos, Ingeniero Alejandro Ambrosini, con el director del área, señor Guillermo Gor, y con la secretaria de dicho espacio, la señora Marcela Marconeto. El área del Centro de Cómputos es un área neurálgica de la facultad, porque es el área que coordina todo el servicio informático de la facultad. Trabajamos hermanados también con otro centro de cómputos internos, que es el Departamento de Computación, nos damos siempre ayuda y colaboración. Nuestra misión principal es asistir informáticamente a toda la facultad y dar servicios de manera que funcione la telefónica IP, funcione el sistema de correos electrónicos, funcione el sistema de servicios administrativos, el guaraní, aunque no reside acá, reside eso en la secretaría del sistema, pero nosotros viabilizamos y ayudamos. Ante los cambios tecnológicos, cada vez se usa más la informática, también desarrollamos la vigilancia tecnológica, de qué es lo que se viene y qué es lo nuevo que se está produciendo en los sistemas informáticos del mundo y desde Buenos Aires nos bajan los nuevos sistemas, las nuevas características, las nuevas versiones y nuestra misión es adaptar todo eso a nuestra facultad siguiendo los lineamientos de la universidad. Es una tarea también de servicio al usuario, porque tanto cambio, piensen que no solamente nos referimos a computadoras de escritorio, sino también a computadoras que están vinculadas por Wi-Fi o a sistemas de celulares. Nosotros cada vez tenemos más trabajo, un trabajo cada vez más raro, los centros de cómputos en sí mismos son algo viejos, ya en realidad es un área de servicio que estamos constantemente vigilando la parte informática para que funcionen bien los servicios. Y como les va a decir Guillermo Gor, nuestro director, nosotros dependemos de la Secretaría de Técnica, tenemos un coordinador de área y luego un director, que les va a contar todos los detalles y quiénes son el excelente equipo que trabaja con nosotros y que está siempre, venimos domingo a la noche, sábados por la noche, cuando se plantan los equipos, aquí estamos todos tratando de resolver los problemas. Ese es el equipo que tiene un compromiso con la universidad y con el conocimiento que se viene a hacer. Acá está compuesto por un equipo de trabajo, compuesto por muchas personas, lo tenemos a Pablo en la parte de mantenimiento de redes, a Dino en mantenimiento de servidores, Emiliano y Soledad en la parte de mantenimiento y asistencia de los sistemas guaraní, Matías y Karina en la parte de diseño de página web. Además tenemos un contratado en la Facultad del Centro y también tenemos un par de becarios. También tenemos la secretaria, Marcela, que es la que se encarga de recibir y manejar todos los expedientes. Actualmente nuestras tareas, como recién dije, es darle soporte a toda la red de comunicación de la Facultad y asesoramiento en el uso de diversos sistemas, como son Guaraní, Pilagá, Comechimones, Macuche, Colla. Lo que se está dando, muchos de estos sistemas, o la mayoría de estos sistemas actualmente, se están migrando todos a Prosecretaría Informática, que está ubicada en Pabellón, Argentina, y lo que se le está dando prioridad en este momento, como soporte principal, al tema de las redes de comunicación. O sea que sin estas redes de comunicación, estos sistemas prácticamente no funcionarían, o andarían muy mal o alco lento. También se da soporte al sistema de correo electrónico, al sistema de GDE, de expedientes, que está alojado en Prosecretaría de Informática, sistemas de biblioteca, sistemas de mesa de entrada, y a otros varios sistemas, muchos de los cuales, o la mayoría, están alojados en Prosecretaría. Asimismo, también se están haciendo constantes ampliaciones en la red de datos, para poder llegar a todos los puntos de esta extensa Facultad, que de punta a punta tiene más de 250 metros. Por último, para cerrar, este es un grupo muy amplio, con bastante compañerismo, donde compartimos todos los días un montón de diversas problemáticas, y es realmente muy agradable trabajar en este lugar. Mi trabajo diario es un poco coordinar a todos mis compañeros, en cuestiones básicas del trabajo diario que llega al centro de cómputos, ya sea a través de expedientes, notas de pedido GDE, Comdoc, también se trabaja mucho con docentes y alumnos que vienen con sus dudas. Bueno, el grupo es bastante dinámico, hay buen compañerismo entre todos, prácticamente yo no trabajo a la par de ellos, porque cada uno tiene su trabajo propiamente dicho, pero yo soy la comunicadora entre ellos, y el ingeniero Ambrosini y Guillermo, que son los directores del área, yo soy un nexo entre ellos. Hay un excelente compañerismo, nos llevamos bastante bien, es un área bastante tranquila. El centro de cómputos es el, digamos que es el corazón de la facultad, porque sin nosotros, no podría estar funcionando toda la facultad, propiamente dicha. Acá se maneja todo lo que es redes, principalmente internet, que al día de hoy sin internet, la facultad no podría funcionar, porque acá nosotros trabajamos con Guaraní, que el Guaraní, el sistema Guaraní es para tanto alumnos como docentes. Correo, también es una herramienta que se utiliza mucho en estos días, así que es un área bastante crítica dentro de la facultad, porque es el alma de esta facultad. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en la próxima emisión, en la cual trataremos importantes temáticas, entre ellas, entrevista a docente, entrevista a alumna de la EFSEFIM, entrevista a Centro de Salud Secretaría de Asuntos Estudiantiles, entrevista a Área de Seguridad e Higiene. Si quieres ver cualquiera de las emisiones de este programa, encontralas en nuestro canal de YouTube.